Si alguno tenía algún gusto raro y no tuve ni siquiera que hacer la pregunta y se dejaron llevar. Y nosotros, ah, no. Ah, no, raro, raro, no. Así que hagas tu raro, raro, que me agarres de pelo. Pues no es tan raro, ya no es tan raro. ¿Qué es lo peor? A los tres, o sea, los he ido conociendo poco a poco.